Hola queridos amigos de Tu Sintonizas, de nuevo aquí es SemiD5, Akash Michiwishi, bienvenidos a mi nuevo canal. Y hoy les traigo, no quiero decir reseña de peluca, pero me compré una peluca nueva, ok, porque les dije en los videos anteriores que quería incorporar nuevas cosas en mi canal y una de ellas es comprar unidades o pelucas, etc. y mostrárselas. Y compré una peluca nueva que se llama Nini, de la marca Janet Collection y es número 4, ok, el número 4. So si quieren ver esto, por favor, quédense en sintonía. Ok mi gente, en este video voy a ser un poquito más detallada que en el de inglés, porque veo o reconozco que otras nacionalidades están más avanzadas en lo que es pelucas extensiones, o sea, las afrolatinas no estamos muy informadas acerca de eso, digo yo, en mi opinión. So voy a ser un poquito más detallada, ok. Lo que necesitan hacer es hacerse unas trenzas pegadas, esto es un resuelven. Si ustedes saben hacerse las cornrows, o sea, las trenzas pegadas al cabello, mucho mejor, le va a salir súper. Y después necesitan un gorrito o un wig cap. Yo les diría que usaran un gorrito más claro que este cuando la peluca es más clara. Pero como este es el único que yo tengo, solo me voy a poner este. Quiero decirles que esta peluca es, así es como se ve, ya la saqué de paquete. Vino con las redes y todo, y así es como se ve, es corta. Y tiene unas peinillitas al frente y atrás. Y por eso fue que yo la compré, porque me acuerdo la primera peluca que me puse que tenía las peinillas al frente y atrás y era muy fácil de poner. Ok. El color, como dije, es el número 4. Y se ve muy brillosa. Yo lo que voy a hacer es lo que me dijeron las otras muchachas que le pusiera, cuando se ve brillosa así y quieres que la peluca se vea un poquito más real, le pones polvo de bebé, baby powder, o si no le pones maicena, corn stars, para que no se vea tan brillosa y se vea un poquito más real. Ok. So, si quieren ver esto, por favor, quédense en sintonía. Mi gente, ustedes ven lo que yo estoy diciendo, que yo no sé nada de estas cosas. Se me olvidó decirles que también la peluca trae esto. Esto es para ajustarla más. Además de las peinillas, trae esto también. Ok. So, por favor, quédense en sintonía. Amén. 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 Ok, estoy volviendo Ok, déjame arreglarlo Hola, mi gente, este es el resultado de la peluca Y yo sé que se supone que esto yo lo escondo Esto aquí, para ajustarla Pero, como les dije, yo no soy experta en esto Estoy aprendiendo Ustedes diganme Se supone que se ve así Díganme ustedes si se ve así No sé No soy experta en pelucas, como les dije Pero Me estoy cepillando el cabello Con este cepillo Y no estoy usando un cepillo que Se usan para cepillar las pelucas o whatever Pero siento que ya El pelo, o sea, la peluca El pelo se le está saliendo Como pueden ver Miren Ya me, o sea, mi cepillo se le está saliendo Y siento que este pelo es como duro No sé La peluca es sintética Pero siento como que el pelo es duro O sea, con la otra peluca que yo tengo El pelo es suavecito No sé si La maicena Puso el cabello duro No sé Pero lo siento como que duro No sé Pero este es el resultado De la peluca Ustedes Este, déjenme saber Como se ve Como se ve Ok Deluca corta Y como dije Esta se llama Nini Me costó 20 dólares Este es este El color 4 De la marca de Janet Collection Así Ok Tratando de arreglarme Un poquito más No sé Y ponerle agua O algo Ok 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 Soy Paseo Semide 5 Acá es Michiwichi Y sigue sintonizando Espero que les haya gustado Bye bye Y cuídense Mua